Bueno señores, continuamos en la feria de Fonjirola y como veis ya el ambiente se ha animado bastante. Mirad como está la cosa por detrás, que se ha llenado ya las discotecas y de algo que parecía que no iba a prosperar en el día de hoy, Antonio, al final se ha llenado, mira como está la cosita por detrás. Esto está increíblemente guay, tío. Están las casetas claves tanto a petar de tías y de tíos también, hay que decirlo todo. La música está muy guapa, rollo feria, latineo, pero también rollo más actual y la verdad que hasta ahora no nos hemos aburrido, hemos estado sin parar bailando, entrevistando más gente y la verdad que nos estamos pasando muy bien, para qué decir más. Y tú Adri, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien, ya son pasadas las 12 de la noche y bueno, antes se vaciaron las discotecas porque la gente ya se tomó un descancito para ir a cenar y tal, pero ahora ya se están formando unas colas, como por ejemplo la que estamos viendo aquí. Eso es lo que te iba a decir, nosotros llegamos aquí a las 4 de la tarde y todavía estamos aquí a las 12. A las 4 de la tarde no había aquí nadie, pero fíjate tú, algo más de la lluvia. La lluvia, vinimos nosotros, nada más terminan las lluvias, aquí estábamos nosotros ya para grabar lo que había por aquí. Y allí en la otra caseta, la Tascap, lo mismo, una pedazo de cola, la gente ya viene ya de su casa, viene ya del botellón, viene de donde sea, ya están formando las colas, ya se están poniendo muy, muy, muy bien ambientadas las discotecas, las casetas. Pues como veis Antonio, la cosita sigue por aquí, ahora mismo estamos viendo el ambiente. Si os podéis poner un poquito más por delante y vais a ver por detrás, la vista que tenemos es de la Feria de Puegerola. Bueno, estamos ya prácticamente en el último día, hoy es domingo, mañana es fiesta, fiesta nacional, el Día de España, el Día del Pilar y aquí seguimos nosotros en la Feria de Puegerola, dándolo todo, señores. Experiencia única, venir a la Feria de Puegerola porque lo voy a pasar del carajo. Nosotros en Parma vamos a la Feria de día con la Feria de noche, pero todavía seguimos por aquí, dándolo todo, ¿no, niños? Claro, y sin descansos, no hemos descansado. Bueno, pues señores, aquí incluso hasta hemos ligado, ¿eh? Todavía estamos aquí ligados, que hay mucho ambiente todavía y queda noche por delante, ¿eh? Que todavía mañana es fiesta, ¿sabes? Y la gente no para de salir y de querer marchar, ¿sabes? ¿Tú quieres salir? ¿Eh? ¿Tú quieres salir? Yo salgo más que Casillas porque él no sale, básicamente. ¿De dónde eres? ¿Dónde eres? Yo de Galicia. ¿De Galicia? ¿Y qué hace un gallego aquí en la Feria de Puegerola? Pues nada, que vivo aquí y me ha tocado, vaya. Pues todavía es que eres de aquí, ¿no, piche? Más o menos. Bueno, ¿qué es lo que tiene la Feria de Puegerola que lo diferencia del resto? Cuéntame. La olla, tío. Pues es que la olla es más grande. La olla es crítica, la olla es crítica. ¿Es más grande? Sí. ¿A ti te gusta todo grande, no, niño? Claro. El tamaño importa. Estoy acostumbrado. ¿Qué es lo que dice mi novia? El tamaño importa. Ay, ay. Bien dicho. Tanto, cuanto. Pues señores, el tamaño importa. Feria de Puegerola, aquí estamos con estos chavalitos que nos están enseñando la Feria de Puegerola. Además dice que este pueblo vio honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿eh? Y en vano me rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos humanos, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué es grande, por favor? ¿Sabias palabras? No las he entendido, pero son muy sabias. Ha salido un espontáneo, porque aquí salen los espontáneos también por todos lados, ¿eh, señores? Pues ya sabéis, Feria de Puegerola, ¿qué seguimos? Algo pasará, niño, ¿no? Algo pasará, decirlo. Algo pasará, algo pasará. Pasará, eres muy guapa, niña, guapísima. No te conozco, pero tienes el nombre de estar buena. Ahí va, vámonos, señores. Feria de Puegerola, vámonos, vámonos. ¿Y esto qué es?